El Faisante Producer Power of Music El Bartók Sin ella me siento bien Pero con ella me siento mejor Fueron pocos los momentos Y aunque a base de mentira En el frío contigo entraba el calor Sin ella me siento bien Pero con ella me siento mejor Fueron pocos los momentos Y aunque a base de mentira En el frío contigo entraba el calor Y no sé Si también sentías Lo que yo Lo que yo Y tal vez Solamente decías Lo que yo Lo que yo Quería escuchar Que me dieras Me sentía vacío Queriendo que me quieras No puedes dudar Que lo di todo Aunque me mintieras Me quieres escuchar Mientras me ilusionaba Y al parecer no sabes Es que todo lo que comien se acaba Yo buscando amor Mientras tu jugabas Y sin darte cuenta Que te enamorabas Te enamoraste No lo aceptas No lo sé Y jugaste sola Porque fui sincero Yo nunca jugué Al contrario Mi corazón te entregué Y lo cogiste Lo tiraste Cuando más te lo confié Y no lo entiendo Pero mi corazón se quebró Soy torturado Por mi propio cerebro Pensando de día y noche Con ganas de subir un coche Juntar a mi familia Y vestirla de negro Yeah Ilusioné Mil veces te mencioné Y ahora solo me quedo olvidarte Y traicioné Mi orgullo por quererte Como tú Mi confianza traicionaste Siento el fracaso Encima de mi hombro Mi corazón tan arreglo Porque tú lo dejaste en escombro Usaste como persona Y en mi vida Mi corazón perdona Pero la mente me olvida Y no sé Si también sentías Lo que yo Lo que yo Y tal vez Solamente decías Lo que yo Lo que yo Quería escuchar Que me dieras Me sienta vacío Queriendo que me quieras No puedes dudar Ya lo di todo Aunque me mintieras Me quieras escuchar Mientras me ilusionaba Te parece no sabes Que todo lo que comienza Acaba Yo buscando amor Mientras tú jugabas Y sin darte cuenta Que te enamorabas Te parece no sabes Jefe de ti Y sin darte cuenta Me siento bien Yo con ella me siento mejor Fueron pocos los momentos Y aunque a base de mentira En el frío contigo Entraba en calor Beats